Buenos días, querida profesora. Estamos aquí con mi papá Jorge y vamos a resolver un poco de su vida. Buenos días, señor Jorge. ¿Qué nos puede decir de su vida? ¿Dónde fue el primer lugar que nació? Buenos días, Aitor. Me llamo Jorge Terrazas, tengo 35 años y yo nací en la ciudad de La Paz. ¿Qué nos puede decir de su vida ahora? ¿Por qué está en Bolivia hoy día? Bueno, estoy en Santa Cruz porque hace más de 25 años ya mi familia decidió mudarse aquí porque mi padre obtuvo una oferta de trabajo muy interesante, así que decidieron mudarse aquí y desde el año 95 vivimos en Santa Cruz. ¿Cuál es su comida favorita? Creo que mi comida favorita es el espagueti. ¿Cuál es? ¿Dónde vivía antes? Bueno, el barrio donde viví cuando era niño en la ciudad de La Paz se llama Miraflores. Cuando llegamos aquí a Santa Cruz vivimos en el barrio La Morita. ¿Cuál es su trabajo que tiene actualmente? Bueno, yo soy un productor audiovisual profesional y me especializo en la edición y postproducción de videos, animación 2D, para cualquier tipo de videos, ya sea informativos, spots, en especial comerciales. ¿Tuvo algunos trabajos antes de que este llegue? Sí, mi primer trabajo que tuve fue cuando era niño quería comprarme una consola de videojuegos y no teníamos suficiente dinero para que me la compren, así que le pedí permiso a mis padres y me dejaron trabajar. Trabajé de embolsador de caja en un supermercado que había por los pozos que se llamaba el supermercado Extra. Bueno, querida profesora, esto ha sido todo por hoy. Espero que le guste mi entrevista con mi papá. Nos vemos. Chao.